¿Qué tal? Gente, bienvenido todo el mundo a Fasmofobia y bienvenidos a un episodio bastante especial, gente, puesto que se trata de un episodio exclusivo para YouTube. Es decir, este episodio no está sacado de ningún directo, de ningún sitio. Este episodio directamente un día nos apetecía jugar a Cash Miami y en vez de streamear, porque además acababa de streamear justo en ese momento, puse a grabar el programa y nos pusimos a jugar y lo que saliera. Y he extraído estas dos partiditas, ambas, en una granja. Y bueno, seguramente el título de este episodio os llame la atención, lo de Xin Zhao, ¿Quién coño es Xin Zhao? Bueno, es un... Básicamente, gente, alguno lo verá de una tontería, otros tal, pero Xin Zhao es un personaje de GTA V Roleplay creado por un youtuber llamado Maximus. Todo el mundo me dice que lo imito muy bien y en este episodio, pues, básicamente nos dio por hacer un poco más el tonto, por gansear un poquito más y a mí me dio por imitar muchísimo a Xin Zhao. De ahí el título de este vídeo, gente, no tiene más misterio. Nada, os traigo, lo dicho, dos partiditas en una granja. La primera, algo más tranquila que la segunda, pero la segunda ya veréis que va a ser la hostia donde nos aparece el fantasma y el mal rollito que da la habitación, porque la verdad que da bastante, pero que bastante mal rollito. Nada, gente, canal de Twitch, abajo en la descripción, donde casi todas las tardes estamos en directo. Y poco más, gente, nuevo episodio de Phasmophobia. Espero que os guste. ¡Me cua! Hostia, como se me ha lagueado, macho. Menos de 10 y incienso. Vale. ¡Me cua! ¡Me lo sabe! ¡Puatame mucho melo, China! ¡Esta anda! ¡Cuidado, amigo! ¡Me la! ¿Aquí? ¡Muñequito! ¡Muñeco, duro! ¡Espera, espera, espera! Se me laguea mucho, no sé por qué. No, no, ya tengo yo lo que... ¡Esta, esta, 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 esta! ¡Aquí, aquí! Vale. ¡Negatividad no hay, eh! Vale. Pues hay que ir a por todo. ¡Vale! ¡Mírale, mírale qué feliz que va! ¡Mírale, mírale! Todo tieso y todo empinao. ¿Qué pedía? A ver. MF, incienso. Vale. MF, escritura y la temperatura. Ya está. Vamos para allá. ¿Qué llevas? Escritura, incienso. Eh, llevo... Spirit Ball, linterna y cámara. La cámara había que haberla dejado dentro. Me cago en la leche. La de foto, tío. La cámara de foto. Espérate, voy a mirar aquí. Por eso, por eso. La dejas dentro si total pa' qué te la quieres llevar pa' acá y pa' allá. No hemos apagado la luz. Bueno, si hay que volver a por el incienso. ¿Qué más da? MF, ¿tú no tienes mielo? Estoy cargado. ¡Lalo! ¡Melo! ¡Guacha! ¿Qué te has? ¡Lalo! ¿Y temperatura bajo cero? ¡Lalo, me cua! Yo llevo MF. El crucifijo. Vamos a ir a por el incienso. ¡Joder! Mica, no hemos visto si se comunica solas. MF nivel 5. MF 5, pues ya tenemos todas las pruebas. Pues de lujo. No hace falta... Bueno, sí. La de incienso, sí, claro. ¡Hala! Ahí se queda. Es un banshee. Es un banshee. Huellas... Y temperaturas. ¿Tú has hecho fotos las huellas? No. No, no, no. No he hecho fotos. Recuerda que es un banshee. Que eso corre como su puta madre. A ver cómo lo hacemos. El banshee. Pero va así solo cole cuando está lejos. Cuando está seca ya no cole. Escúchame, me da igual si corre o no corre. Me la sudo a la vallana muchísimo. La verdad. ¿Tú mucho mielo, me co? Vamos para allá. Vamos, me co! Sí, no hace falta... No hace falta mirar los besos. O sea que... mary brown acuérdate mary la barron mary blao maria marrón me cuento muy graciosa mary se buena por favor enciéndeme el incienso el porrete enciéndeme el mary brown mary mary agua sucia me goto foto cuenta Yo quiero buscar hueso, ¿la quieres ver o no la quieres ver? Me la igual, me igual, yo quiero buscar hueso Mary Brown, danos una señal Ahí la tienes No la veo, cuíralo Mary Brown Qué asco, imbécil Ya no sé nada mejor Mary Brown, danos una señal Cuíralo Déjame cámarla Mary Brown, danos una señal Mary Brown, danos una señal Mary Brown, danos una señal Mary Brown, placer Mary Brown, danos una señal Está poniéndote lo nebio Mary Brown, danos una señal Hot, 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 hot Mary Brown, que te foquen, Mary Brown Mary Brown, acabo de hacer caca Mary Brown, danos una señal Mary Brown, danos una señal Yo busco hueso No tengo miedo Ya la vengo Tienes la cámara en la cabeza, ¿no? Lolo Vale Vale, ya voy a dejar de hablar como chinzao Porque si no me obsesiono Y pa' qué más Encontré el hueso Voy a ver si sale Meco Mary Brown, danos una señal Manifiéstate Mary Brown Cuílalo Mary Brown, aparecete Ya no hay fotos Vete de ahí, Jan, que si mueres no te puedo dejar de dar seguro Voy pa' allá Meco, vamos a cobrar mucho dinero Easy Siento cualeta Vaya puta mierda Lolo Mecoa Agua sucia, incienso y MF ¿Estás enterado? No MF, incienso y agua sucia Vale Vale, un segundo ¿La de siempre? No sé, vamos a ver Puertas, he escuchado la puerta He sido yo, he sido yo He hecho una foto al muñeco Muy bien, muy bien No, de momento nada Voy mecoa Lo sé Uy, se ha ido pa'l otro lado Ah, y aquí Aquí es ¡Hostias! ¡Hostias! Pues que mira que mierda de habitación No 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 me la conté, papá No me la conté ¿Dónde te sentaste? El MF ni se enciende Esta es la estufa que puede Esta es la estufa que hay veces que enciende ¿Qué? ¡Hostias! Confirmamos que es aquí Le he hecho una foto Ya, ya Es en esta esquina, macho Concretamente ¿Cuánto MF? Cuatro Con el culo taparato ¡Ja, ja, ja! ¡Qué chaval! Voy a ir por el resto Espera, que voy contigo ¿Para qué me voy a quedar aquí? Mira ¡Pam! ¡Pam! Yo ya llevo cosas Acabo de dar la luz Es una puta Un poco, sí Llévate Spirit Box Y... Un crucifijo mismo Hay que pasar el incienso También, macho No me hace ni puta gracia Con un crucifijo Poco vamos a hacer Poco vamos a hacer Pero... Con un crucifijo Vamos a hacer poco O vamos a parar el otro Vamos, vamos O vete yendo Ahora voy Danos una señal ¿Te dejo la cámara? Sí, pero ¿pa' qué? No sé por qué rato Ojo, grisias Ayuda ¿Qué pasa? Apaga la luz ¿Qué ha pagado aquí la luz? ¿A dónde? Aquí, joder, a la puta Ve sin miedo Me quedo yo aquí Danos una señal Spirit Box Spirit Box Deluxury ¿Y MS5, no? No, 4 Marcaba ¿Y tempero? No, no he pillado bajo Cero ¡Me cago en Dios! ¡Me cago en Dios, chaval! ¡Qué suerte! ¡Hostias, qué suerte! Escucha ¡Qué suerte! Que me ha empujado la puerta O sea, estaba en la puerta Para salir Y la propia puerta Me ha empujado para afuera ¿Qué dices? ¡Qué suerte, chaval! ¡Hostia! A ver si se la ve A ver si se la ve Llevo porro Llevo al mechero Ah, lo llevaba yo también Llevo porro Llevo al mechero Llevo las dos Llevo las dos cosas Escucha Píllate la linterna esta Por si acaso Que yo la he pasado Pero bueno Vamos a dejarla arriba Es que se me ha olvidado soltarla Me llevo esto Y lo voy dejando por el suelo Que esta no lo puedo apagar Ni la linterna tampoco, ¿no? Hola Sí, la linterna sí Pues vamos Tienes miedo, ¿eh? ¡Hostias! ¡Christian! ¡Una polla! ¡Cole, cole, cole! ¡Cole, cole! Yo no sé dónde me he ido A la otra punta de la casa ¡Cabeza! No me oye desde aquí ¿Estás bien? ¿Cabeza? Dime Voy, 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 voy Me he puesto a correr como un loco Es que la estaba escuchando muy cerca Macho Y he dicho Pues me voy corriendo a donde sea Y yo, y yo, y yo, y yo, y yo, y yo ¿Temperatura? No, no Ah, es el humo de... Escrito Ah, escrito Escrito, escrito ¿Dónde pongo el otro? No, crucifico Pol... Polo... Eh... A ver, ¿dónde está el otro? Christian, Christian, Christian Se ha comido el otro, ¿eh? No, no Está aquí Ah, no, no, no Vale, vale, vale Pues escucha Polo... Que deje de encender ya para la luz payasa Eh... Polo... ¡Ay, ay! ¡Está ahí! ¡Ay, Christian! ¿Dónde está? Ah, cuidado, cuidado Que está aquí, que está aquí ¡Hostias! Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vamos, muchacho, vamos, muchacho ¿Dónde está el otro crucifijo? Me he dejado donde está ella Eh, voy, voy Voy a hacerle una foto al libro Y a mí, macho Yo estaba cagado corriendo Digo, bueno, la tengo detrás pegadita Dime Vale, vale, vale Estaba marcando cosas, perdón Ya Y nos queda una pista, eh, todavía Cuidado ¿Qué? La Speedbox ¿Qué? ¿Espiritbox? ¿Escrito la pantalma? ¿Qué más? Y ya está Vale Apaga la luz de la habitación esa que no se vea? Me lo podías haber dicho antes, cabrón Estaba afuera ya Voy para allá, voy para allá Ponte el tiempo ¿Te vienes o me vas a dejar solo en la odisea? ¿Quieres que vaya? ¿Pero para qué quieres que vaya? ¿Llevo un manito a solas? Coño, somos dos ¿El qué? Llévate esa cámara si quieres ¿Y la cordura qué? ¡Demonio! Una Dos Y tres Ahora sí Ahora Guárdalas por ahí, que me tomo estas ¡Hala! ¡Vámonos! Va Enciéndeme los plomos Enciéndelos, enciéndelos No sé, mueve esto, a ver Si quieres Voy a mirar huellas, a ver Yo qué sé No, desplázate con ello Por la habitación un poco, a ver Ahí va, no me he traído El otro tripo de Soy gilipollas Cuánto amor Nada, ¿no? No Pues si no, ahí no hay ¡Cuidado, cuidado! ¿Dónde está? ¿Dónde? No lo sé Ha salido durante nada Un momentito y se ha ido ¿Dónde está? ¿Dónde ha salido? Puta No lo ha llegado A ver, macho No lo sé No lo sé Yo lo he escuchado A mi hija Estaba dentro de la habitación Pero no sé dónde Puede ser No, es claramente aquí Estoy mirando a ver las temperaturas, macho Pero nada He movido He movido el tripo de Voy a bajar a por el otro 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 Sí Vale De cuánto MF nivel 5 Me voy de aquí ¡Socorro! ¡Que la tengo detrás! ¡Socorro! Se fue, se fue Estoy vivo Marco, Marco Marqueteo Interacción, hueso, interacción, fantasma, interacción Joder Un huevo de fotos, eh ¡Ay, su puta madre! ¡Ajá! 195 pavos Oye, me parece poco, eh La verdad Y nada más People Hasta aquí Ya habéis podido ver Que la verdad que Dentro de que se han dado bastante bien las partidas La segunda especialmente Ha sido un poco caótica Porque una habitación tan grande Un fantasma muy activo Porque la verdad que era bastante activo Nos ha costado bastante descubrir las pistas Pero finalmente hemos podido sacarlo Nada más gente Espero que os haya gustado este nuevo episodio de Fasmofobia Ya sabéis que en la descripción os estoy dejando tanto mi canal de Twitch Donde estoy en directo casi todas las tardes Como algunas cositas más interesantes Poco más gente Ya sabéis que podéis comentar Suscribiros si sois nuevos Darme un pedazo de like como una casa Que me ayuda un montonazo Y poco más Cuidaos en la carretera como digo siempre Y hasta otro vidiete Chavaletes Cuguitas Chavaletes 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 Chavaletes